¿Su pareja no lo deja dormir con sus ronquidos? ¿Se recarga en la almohada para tratar de reducir las molestias de espalda? ¿O para levantar las piernas hinchadas? Puede gastar una fortuna en diferentes almohadas, pero nada funciona. Ahora una almohada lo hace todo. Presentamos la nueva Contour Flip Pillow, la increíble almohada 10 en 1, que se adapta a cualquier parte de su cuerpo para tener el descanso que merece. Contour Flip Pillow no es solo una almohada, es la última almohada que necesitará. Combina el apoyo de una almohada de soporte con la comodidad de una almohada normal. Úsela como respaldo en la cama y cuando esté listo para dormir, gírela y se acoplará su cabeza y cuello durante toda la noche. Colóquela debajo de las rodillas para sentir confort y reducir las molestias de espalda. Luego, voltéela para elevar las piernas y reducir la hinchazón. ¿Le gusta leer en la cama? El diseño inclinado Contour Flip Pillow se acopla a sus antebrazos y apoya sus codos. Y también de esta manera podrá dormir boca abajo acurrucando su cabeza. Además, lo ayudará a dormir en la posición correcta, disminuyendo así los ronquidos por la noche. Como especialista por muchos años, he recomendado diferentes tipos de almohadas para diferentes condiciones. Contour Flip Pillow es todas esas almohadas en una, para la columna cervical, hasta los hombros, la cadera y espalda baja, para apoyar las rodillas, para ponerlo debajo de los pies, para las molestias e hinchazón. Este increíble producto es todo en uno en una almohada multifunción. Flip Pillow se convierte instantáneamente en cualquier almohada que necesite. Llame ahora mismo y ordene su Contour Flip Pillow a un precio exclusivo para televisión.